Con tan solo dos vídeos en mi canal, estreno una nueva sección. Ahí está, con dos secciones. Bueno, como ya os expliqué en mi primer vídeo, que si no lo habéis visto todavía podéis hacer clic aquí, este videoblog surgió por la idea de hacer un documental. Como es evidente, no puedo estar todo el rato grabándome y editándome al mismo tiempo, así que he decidido crear una nueva sección que se llama Modo Documental. En esta sección lo que hago es grabar durante unos 15 o 20 días las cosas que me pasan que considero que pueden ser más interesantes dentro del mundo de la música. Una vez que tengo todas esas imágenes, las reviso, las edito y el resultado son estos vídeos que duran entre 15 y 20 minutos. Así que no te entretengo más. Coge asiento, píllate un bol de palomitas y disfruta. ¡Dentro vídeo! Nada, hoy es lunes, empieza la semana y he decidido que tengo que grabar todo lo que sucede durante una o dos semanas para poder mostrarlo a modo más de documental en el videoblog. La verdad es que me cuesta bastante porque es algo que nunca he hecho, esto de ponerme a hablar dentro de un centro comercial o cosas así, pero creo que tengo que hacerlo. Si no me sale muy bien porque es la primera vez, pues me tenéis que perdonar y supongo que con el tiempo iré mejorando. Esta semana empieza completita, tenemos varias mezclas de Lea Drons, tenemos también algún ensayo con Diosa para seguir montando temas del nuevo canal. Y hoy empiezo aquí en La Maquinista de Barcelona y estoy esperando, son las 10 y cuarto, había quedado a las 10 de la mañana con el gran Alex Salgado que me tiene que grabar. Lo que él no sabe también es que yo también le voy a grabar. También me he decidido esta semana a empezar a cuidarme un poco a nivel de dieta y de salud, así que tengo que ponerme las pilas haciendo deporte un poquito. Le estoy viendo aquí al gran Alex Salgado, no sé si se ve. Me está poniendo los cuernos en su onda, ¿sabes? De esto, voy a ir a acercarme porque sé que le va a putear bastante esto de que empiece la mañana grabándole. Él también viene a grabarme a mí, así que que se joda. Ladies and gentlemen, Alex Salgado on the house. Pues nada, vamos a grabar no se sabe qué porque es secreto, es top secret todavía. La siguiente anécdota ha sido esta mañana. Como os dije, estoy bastante decidido a hacer deporte y cuidarme un poquito más. Así que nada, esta mañana me he puesto en modo Michael Phelps y me he ido a la piscina y ya me he puesto el gorro, mis gafas y nada, cuando he llegado a la puerta de la piscina me he encontrado con el cartelito que ponía que durante el mes de agosto estaría cerrado. Así que nada, me he tenido que duchar. No sé si ducharse es un deporte. La cuestión es que, no sé, será mental, pero me siento bien. Hoy tengo que concentrarme sí o sí en hacer un par de mezclas de L.A. Drons. Bueno, desayunaré un poquito porque como he hecho mucho deporte duchándome, necesito comer. Y nada, bueno, esta tarde también tenemos que ir a devolver unos aparatos a la tienda de música Hume de Sabadell. Así que bueno, este es un poco el plan del día. Mezclas, devolución de aparatos musicales y el ejercicio de ducharse. Muy recomendado, por cierto. Pues nada, ya estoy en el estudio. Bueno, voy a mostraros un poquito cómo estoy mezclando y eso, aunque no voy a poner mucha cosa de esta porque os puedo asegurar que si tuviera que hacer un documental de cómo se mezcla una canción sería el documental sin duda más aburrido de toda la historia. Pues nada, empezamos con la sesión. Tengo que hacer unos retoquitos en una canción de L.A. Drons. Se llama Anonymous y nada, voy con ello. Bueno, como podéis ver, lo he pasado a cámara rápida porque esto, verlo a tiempo real, sería un verdadero coñazo. Pero bueno, que me quedan todavía, yo que sé, dos o tres horitas más de mezclas. Pues nada, con esto vamos a la tienda, que me ha dicho el Dani que hoy le venía muy mal que fuéramos. Así que vamos para allá. Es que mañana no podemos ir nosotros. Vamos a devolver la batería esta porque es una batería electrónica, pequeñita, a priori, pues funcional. Entonces esta batería no cumple con lo que nosotros queremos, que es pues una batería en la que puedas estar tres minutos tocando y que no te canses. Ese Dani, dejamos la batería, tengo aquí al tráfico parado. Ahora vengo. Vale, pues te he dejado la furgoneta en el parking porque aquí es imposible aparcar, que es lo que tienen las grandes ciudades. Las grandes ciudades tienen cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, pues no sé, tienen zoológicos, cosas malas, no se puede aparcar. Aquí el Dani con un solo videoblog en mi canal dijo que era uno de los mejores videoblogs que había visto en su puñetera vida. ¿Es así o no? Sí señor, lo suscribo, es todo de verdad. ¡Rules! Aquí estamos devolviéndole todo lo que le compramos. Es los problemas del músico. Esto no me va, esto no me funciona, no sé cómo va esto. Somos los mejores clientes que ha tenido jamás. Esos son los que hacen los módulos de la Transformers, de las Millennium, de las Tribas, que son los módulos de la Transformers, de las Millennium, de las Tribas... Sí, esa es marca blanca, tío. Exacto, sí, sí. Pero lo que es la Transformers Bundle, lo que es la estructura y todo eso, solo es específicamente para Millennium. ¿Cómo controla, eh? Qué guapo es el Dani, eh. Chicas, yo que vosotras me dedicaría a la música solo para venir a comprar aquí a la tienda del Dani. Chicas, compradme púas. Yo me he pillado una pedalera. Bien guapa, sí señor. Bien chula. Bien guapa, sí señor. La HD no sé qué es. Sí señor. Hombre, yo lo que te dije, si tú te la puedes quedar una semana o no sé... Sí, yo me hace atraseo, no hay problema. ¿Querías promoción de la tienda o algo? No, no, hombre. Luego seguramente que no sale. No, 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 si yo sé que cuando eso lo edites, eso lo edes tú. Toda la cosa que me dice. Bueno, pues hoy me toca ensayo con Diosa. Y nada, ayer fue un día bastante aburrido porque fue uno de esos días en los que tienes que actualizar el software de todos los ordenadores del estudio y hacer unos cuantos backups para tener copias de seguridad de todo el trabajo. Hacer backups de 200 o 300 gigas, pues llevan un rato. Por lo que me he dado cuenta que el formato este documental realmente tengo que estar rodando por lo menos unos 15 días para poder conseguir cosas interesantes. Porque claro, si me pongo a grabar cómo hago un backup de 500 gigas, vais a flipar. Estoy camino del local de ensayo, pues rápido porque llego tarde. Mentira, estoy paseando al perro. Yo no llego tarde, esos son los músicos. Los músicos son gente muy puntual. Lo que pasa es que normalmente llegan tarde. Son ahora mismo las 11 exactamente de la mañana, que es la hora pactada para el ensayo. Estoy llegando al local. Vamos a abrir la puerta al local. Pues nada, aquí esperando. Yo estoy bien. Desmontando un mito, los músicos nunca llegan tarde. Que yo sepa, no es un mito. Eso es una realidad. Nos ha comido el tiempo. Joder. Se nos ha almorzado a nosotros mismos. La canción en esto la podemos hacer. Que así además también de cara al vídeo, todo el rollo quedará más cortita. O sea, parar ahí en plan... Después de entrar yo, que es un estribillo, pasamos a la estrofa. ¿Vale? Que es suave. ¿Y es una o dos? ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer la paradigma esta. Vamos a hacerle dui. En fa. Bueno, algo que todo compositor y productor musical debe hacer asiduamente es asistir al cine. Y eso es algo que hago yo muchas veces con mi chica. Ro en la red. Ay no, perdón. Ni nevi. Ni nevi. La cosa más guapa que hay en el universo. Yo no sé cómo me lo monto, que algo que debería ser para relajarme, que es venir al cine, acaba siendo el estrés total. Estamos en camino. Estresado, estresado. ¿La que tú luego crees? No hay mucha cola. En el momento vamos a ver una película, que yo creo que si te gusta la música tienes que ir a ver. Rock of Ages. Ya tiene la entrada. Rock of Ages. ¿Qué te ha parecido Rock of Ages? Ya sabes que a mí no es un chica del mundo mucho. Pues nada, doble sesión, ahora nos metemos a ver TED. Segunda película. Son las dos y cuarto, salimos de ver TED. Y yo por lo menos me declaro fan incondicional de TED. Bueno, pues hoy nos toca sesión de grabación de voz. Y hemos venido al aeropuerto de Barcelona a recoger a Uma, que es una cantante rusa que viene a grabar una canción para L.A. Drums. No nos conocemos de nada. Ella hay que decir que es una chica guapísima, que además ha trabajado de modelo. Y bueno, voy a daros un consejo. Cuando vais a conocer a alguien, si queréis caerle bien desde el principio, tenéis que hacer una cosa. Tener un perro tan guapo como Primo. Con eso ya os aseguro yo que el hielo se rompe rápido. Estamos aquí. ¿Qué tal? Y antes presento a Prince. ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Sí, bien. Sería muy encantada. Igualmente. Qué educado. Soy Tomás. Qué educado eres. Soy Tomás. Ella es Uma. Estamos a punto ya de empezar la grabación. Uma está muy nerviosa porque dice que no ha cantado con desconocidos. A ver si he grabado así, no sé. Es más que nada porque es por la mañana y... Nada, nada. No hay excusa. Vamos allá. No, no, si estaba bien, ¿eh? Lo único que te ayuda es... Vamos arriba. ¿Otra vez? ¿Desde el principio? Sí. Ay, Atena. Luego dicen que es el mejor amigo del hombre. ¿Cómo está mi pronunciación del mamaluba de la cerebro? Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena pronunciación rusa tengo yo. ¿Y el grupo cómo se llama? ¿Cerebro o cerebro? Cerebro. Es cerebro, pero aquí es cerebro. Sí, significa plata. Bueno, vamos a comer a un sitio muy lujoso. Machimorujo. Fijaros la lámpara. Es que como tenemos mucho dinero, pues venimos a estos sitios de lujo. ¿Con estos músicos? Es que la música, tío, da mucha pasta. Sobre todo pasta italiana. ¿Está rindo? ¿Y además que hay un tarifo? ¿Cómo comes? Bueno, ya hemos acabado la grabación. Y me voy. Nunca había visitado Barcelona. Mejor así. Pues la hemos traído al centro cultural que se hizo aquí, que es la hostia, que es el Forum de Barcelona. Está encantada. Lo que más le ha gustado ha sido Prince, pero bueno. ¿Recomiendan venir aquí a Barcelona? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues nada, ya estamos en el aeropuerto. Gauma, que no llegas. Que lo pierdes. Que no me estreses. Lo pierdes, lo pierdes. Corre, que no llegas. Papel, te han dado papel ahí. Eso no sirve. Para, que me estás agobiando. Eso no sirve. Claro, es que es lo que te ha gustado. ¿Se me ha gustado? 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 Gracias, papá. Muchas gracias. Gracias a ti. Suerte. Hoy toca grabación de bajo aquí con Anzu. El otro día ya hicimos el arreglo ahí con el grupo en el local y lo siguiente que hacemos es venir al estudio y grabarlo. Ya tenemos la batería, ahora seguimos con el bajo. Luego vendrá Mr. Cat a grabar la guitarra. Hay que prepararse, ¿eh? Como muy redondo todo. ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está el niño? ¿Come bien? ¿Come bien? Bueno. Bueno, está cuadradico, ¿eh? Está gordo el cabrón, ¿eh? ¿Está moreno? ¿Está moreno? Hostia. ¿Estás seguro de que es tuyo? Amigos, esto es querer a los instrumentos. Lo demás son tonterías. Ay, qué guapo. Ay, qué guapo. ¿Cómo te llama? El Acefx. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué hace aquí? Uno, dos, tres, tres. Bueno, hoy es domingo. Hoy es un bucólico domingo. Estoy aquí en un jardín, un parquecito. Porque los domingos uno lo que hace es eso, relajarse, descansar. Así no es el mundo de la música por dentro, amigos. Hoy estoy aquí y voy directo a Vimana Media para editar un vídeo. Así es un domingo en mi vida. Cosas buenas de trabajar un domingo. La zona azul en domingo es gratis. Es más, está totalmente cerrada. Pues nos vamos con Giancarlo, que os lo voy a presentar ahora. Que es el director de este experimento que hicimos para un videoclip de diosa. Vais a descubrir que es todo un personaje. Supongo que también está María T. Se encargó del maquillaje, que también lleva parte de la producción ejecutiva en Vimana Media. Estoy aquí en el local, estoy a punto de picar, pero resulta que no me acuerdo de cuál es el piso. Pico a todos, que se jodan. Ahí vienen Vimana Media al completo. Giancarlo y María T. no esperaba menos. ¡Qué manera de trabajar un domingo! Sí señor, y delantarse temprano. ¡Qué manera de recibir a los creadores de tu nuevo videoclip! Ahí estamos. ¡Vídeo blog! Es el... Yo... O sea, utilizaría mucho más un centro de detalles de este tipo. No puede ser un plano, cambiarlo... O sea, en lugar de un fundido o así... ¿Sabes eso que lo convierte en un cuadradito y da vueltas? En el MyMovie hay muchos, tío. Hace un cuadrado y hace... Eso mola que te cagas, tío. Sé que estás de coña, pero no te diré a quién me recuerda. Con bromas, tío. A mí me gusta. A ver, que si el del cuadrado no te mola, hay uno que es un círculo que aparece... O la estrella, tío. ¿Por qué eres una estrella? Estrellas no hay. ¿Sí que hay estrella? Pues vamos a una estrella. En teoría... A ver, ponlo. Dale a play. Sí, claro que se mueve. O sea, en teoría, para mí, sería que lo tienes que mover el plano hacia la derecha. Bueno, tú lo muevas a la izquierda. Bueno, espera. Espera, espera, espera. Son las seis de la tarde y aquí estamos todavía. Ya hemos dado por buena la edición. Ahora estamos con el talonaje del videoclip. Que para los que no sepáis qué es el talonaje de un videoclip, es lo mismo que el mastering en la música. Que para los que no sepáis lo que es el mastering en la música, es lo mismo que el talonaje en el cine. Me ha dado clara la explicación. Yo creo que sí. Yo creo que esto lo voy a colgar como videotutorial. ¿Estás contento? Sí, sí, sí. Desde luego que sí. Bueno, ya hemos finalizado el videoclip. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues, bueno, yo creo que nos ha quedado un videoclip bastante decente para haber sido una improvisación total. Realmente fue una prueba cuando nos llegó la cámara. Pero, hombre, la verdad que me sorprende, dado que lo hicimos que en seis horas, todo esto. Vimana media. Vimana media. Bueno, pues sí, os habéis tragado todo el vídeo, quizá alguno de vosotros ahora está reconociendo la zona y puede descubrir que efectivamente me dirijo a recoger mi pedalera de guitarra. Lo que no sabéis es que también voy a proponerle una cosa a Dani en la tienda, una cosa que todavía no sabe y que estoy muy contento de que haya sucedido, y es que los amigos de Inside YouTube, que es la revista digital más importante de España, del mundo de YouTube, nos han hecho una propuesta muy guapa de la que no puedo desvelar todavía muchas cosas, y tiene que ver con la música, y tiene que ver con YouTube. Voy a aprovechar la presión de los medios de comunicación para que Dani diga... Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿A que vas a decir que sí a todo lo que yo te pida? Sí. ¿Veis? Es la presión de la cámara... Bajada de pantalones incluida. Obviamente. Es la presión de la cámara, que cuando cambie dirá que no a todo. Por supuesto. Por supuesto. Lo veréis después. El resultado más adelante, en el siguiente vídeo. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que ha sido un poco el primero y es un poco experimento. Y si os ha gustado, ya sabéis, dale a me gusta, comparte, dale a favoritos, y sobre todo, suscríbete al canal. Antes de terminar, dejarme que os recuerde que ya tenéis disponible la segunda canción que hemos rockeado con Diosa en nuestro canal, Diosa Loca Party. Y también la nueva página web del proyecto de música electrónica LA Drones, losangelesdrones.com Nada más. Nos vemos de aquí a 15 días con novedades muy interesantes. Hasta entonces, a ser buenos, que quedamos pocos.